Retomemos, a ver si encontramos al señor Ken y salimos de este laberinto. Uy que bien, una piscina al lado de las cocinas. Impetada de infectados, de estos que corren, empujan y hasta te hacen la declaración de la red. No parará esta. Cada uno en el agua, con un poco de suerte no sabe salir. Arriba parece que no hay, porque no sería agradable que sintieras esto arriba. ¿Qué da esto? Está atorado. Y otro más, que corre como un infectado y aguanta como un infectado. No hay lugar. Pero... No hay aquí. No hay lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pongo? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Cuando vuelvas, ¿sagirás aquí o serás un zombi ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bien, yo soy un manta. Quédate ahí a salvo y vamos a ver los poquitines. Let's see what we got Hey Raja la raja Vale, por ahi, espero Vale Por ahi espero, vamos a volver después Vale, espero ¡Hombre! ¡Mucho gusto! Bueno, bien, el muñoncito está guay ¡Au! Que la pared me deja demasiado cerca No te quedes aquí Arriba Arriba Menos mal que se queda esperando Para donde Corta ese brazo Corta ese brazo Ahí está Como que mal No hay que aguantar así Mierda, estoy cansado Calma Calma Vale, ya está Y aún no saqué Esto Hace pitidos de enfermería Y eso que no hay nadie siendo Enrolados 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 Es que es oscuro Ah, vale Ah, vale Puedo usar esta churota Vale, por aqui nos reveta la colva Ahora Ahora me tocará Enfrentarme al otro Si es que murió Ah, no, sigue vivo Oh, yeah That's better But I need more Please I just I just I just wanted I just wanted I just wanted to see it, ma I just wanted to see it, baby I'm so sorry I I made you mad, mama I just I just I just I just I just I just Se supone que murió porque dejó de moverse tanto, pero sin embargo el cadáver está parpadeando. Y haciendo gestos con la cara. Porque estás muerto, ¿no? Bueno. Ahora suena. Espera. ¿Es donde suena? Checa. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que tirar mucho. ¡Ostras! ¡Combat! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¿Hizo eso como un palo? Estaba muy recogida esto. ¿Qué está aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡No se peleen! ¡Hay para todas! ¿A cámara? ¡Ah, no! ¡No se peleen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se peleen! ¡No! ¡No se peleen! ¡No! jesus what the fuck i don't know uh we might be in the middle of a terrorist attack here uh people are running in panic covered in blood and it seems oh my god oh my god jesus okay okay you know more 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 No. 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 Let's open this up. Clear the corridor. Just be bloody careful. There's a shitload of fuckers in there, and I ain't opening the next door until you kill all of them. That one was quick as hell. What was being the Opera and weren't there? Poor guy. I'm going to form a map. I'm going to form a map. Oh shit. I'm going to form a map. Looks like that's open, then. Ok then. Get ready. I'm unlocking the door. Su forma de simplemente entrar a las distancias conmigo no me da mucha confianza. Y ahí hay otra puerta cerrada que seguramente sea por donde voy a que avanzar ahora. Bueno, pues vamos al tío que da mal roche. Ah, me va a mandar limpiar los servidores. Vale. Vale. Había que trabajar con esos malos. Dios mío. Rebootarlo no es difícil, pero toma un tiempo. Seguid las instrucciones de la pantalla y no debería haber ningún problema. Cuidado tu cara. ¿Quién sabe quién y qué está ahí? Pues ahora el zombie rey freaky. Te voy a desvalijar todos los espíritus. Vale. Esto. No. No. Vamos a terminar. Va. Veamos. No. 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 Suena como si tuviese un capullo detrás Y resulta que tenía un capullo detrás Un señor capullo matón Eso no se hace Pierdebrazos Pierdebrazos Vamos Sabía yo que tenía que haber un friki chat Pierdebrazos A saber cuantos más me haga venir Ahí está Uff Uno listo A saber cuantos quedan Y a saber cuantos motones Lo mejor es que salió de la nada Cuantos 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 Vamos para acabar Bien Es el siguiente Aquí está todo perfectamente cerrado Soy un testigo Vale Men Cuantos 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, parece que la única sorpresa fue la primera. Dejamos todo bien cerrado. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva las teléneas número 8! ¡Suscríbete! Me toca mucho los huevos cuando sus brazos son más largos que muchas razas. Es como absolutamente absurdo. Me la puse fácil, la verdad. No rompe. ¡Au! Problema. Voy a tener que usar el otro botiquín, maldita sea. Ah no, me sube bastante la vida ahora. Pero, joder, pa'l puto brazo. ¿Cómo aguanta? Vamos. Ahí estamos. Bueno. No sé, este es el camión. Sí. Debería coger el camión y pirarme. Y seguramente sea una cinemática. Pero, quería explorar un poco más. Ok. ¿Verdad? Effectivamente. Bien podían dejarme en otra zona, sin tantos zombies. No soy un carallo desde aquí, si me fijo en el minimap me indica bastante bien. No soy un carallo, sin tantos zombies. No soy un carallo, sin tantos zombies. Me voy a acabar atorando. Verás. No me complico la vida. Bueno, ya estamos en la guerra principal. Esto yo debería sacar. Come, come. Come, come. No. 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 No me volvéis al otro lado, gracias. Pues ya está, hablamos con Sinomo y lo dejamos por ahí. Bueno, de paso, lo vamos a reparar. Estuvo simpática la experiencia, una zona bastante agobiante. Por el poco espacio que había y demás para moverse. Capítulo 4. Sí, señor. Vale, pues lo dejamos aquí. ¡Gracias!